Hola, me llamo Shannon. Yo tengo 22 años. Mi color favorito es morado. Yo trabajo en Dunkin' Donuts en la noche. Yo estudio negocios. Mi clase son matemáticas, inglés, español y comunicación. Yo tengo clases lunes, miércoles y viernes. Mi familia es grande. Tengo un hermano, cinco tías, con esposas y muchos primos. Me gustaría a mi hermana le gustaría. Ella es una maestra. Yo voy a ir a un café. Yo bebo café. Me gusta hacer un picnic en el parque. Los sábados me gusta visitar la tienda de antigüedades. Los domingos yo voy a la iglesia. Hoy hace fresco y su lado hace buen tiempo. La nombre de mi compañera de corto es Allison. Allison. Ella es simpático. Yo limpo en el fermento todos los días. No me gusta usar un aspirador. En la cocina, los lavaplatos es a la yquilladera del frijadero. En la sala, la ventana es detrás del sofá. En el lavadero, la tabla de planchar es entre lavadora y la secadora. Todos los días, me lavo. Primero, me lavo la cara y cepillo. En la mañana, yo pongo el piano. En la tarde, me dicho acosto. Adiós.